Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona Y mucho más compadrito Si es como esta Lleberona Y mucho más compadrito Si es como esta Sabrosona Y mucho más compadrito Si es como esta Lleberona Y mucho más compadrito Si es como esta Sabrosona Esto sí es cumbia Para gozar Esto sí es cumbia Para bailar Esto sí es cumbia Para plantear Esto sí es cumbia Para rondear Esto sí es cumbia Para rondear Esto sí es cumbia Para bailar Para gozar Con este golpe de cumbia me recuerdo de mi abuela Con este golpe de cumbia me recuerdo de mi abuela Cuando ella se hacía ver con su maceta de esperma Cuando ella se hacía ver bajo la luz de las estrellas Cuando ella se hacía ver con su tremenda pollera Cuando ella se hacía ver en aquella tremenda rueda Esto sí es cumbia Para gozar Esto sí es cumbia Para bailar Esto sí es cumbia Para jamear Esto sí es cumbia Esto sí es cumbia Esto sí es cumbia Para jamear Esto sí es cumbia Para bailar Esto sí es cumbia Para gozar Esto sí es cumbia Esto sí es cumbia Cumbia Caliente, como quiere la gente Cumbia Caliente, como pide la gente Cumbia Caliente, como quiere la gente